En la casa de los famosos dos, semana nueve, nominación nueve, hoy es noche de gala de nominaciones y hay peligro, hay peligro, hay traiciones. Nacho Casano sabía que esta traición venía, pero él no sabe quién fue el que hizo toda esta traición, él no sabe que esa traición viene de parte de uno de sus amigos, Juan Vidal. Juan Vidal hizo la jugada, lleva tres semanas haciendo esta jugada para que se traicionen entre ellos y para que se nominen entre ellos. Tony nominó a Nacho y hay un par de gente más de este grupo azul que nominó a Nacho, empezando con Juan. Entonces Nacho tuvo que tirar para otro lado, él tuvo que tirarle a Tony porque él sabe que Tony traicionó a Nurka y también sabe que Tony lo va a traicionar a él. Y también sabe que Tony se baja todo el día hablando con Serbón y Daniela y Laura. Y sabemos todos nosotros que Tony es un alicate, un traicionero, un llorón, un manipulador y que se esconde tras esa mirada triste que da cuando dicen que lo van a nominar, pone la cara bien triste. Pero este tipo es un traicionero que no vale nada. Pero este tipo es un traicionero que no vale nada.